El gobierno debería declarar emergencia por la propagación del Zika en el país a fin de agilizar las estrategias de combate para prevenir el contagio, afirman dirigentes comunales. Declaración no solamente por declararlo, sino porque todas las entidades del Estado, incluyendo los gobiernos locales, debemos o deben más bien disponerse desde el punto de vista como de mayor disposición, valga la redundancia, en función de esta situación. Por ejemplo, hay casos en los que no interviene la familia, debe intervenir la alcaldía, incluso la policía también, incluso aplicando la coerción. Por otro lado, algunos médicos recomiendan a la población en caso de presentar los síntomas relacionados al Zika acudir a los puestos de salud a fin de tener un mayor control en el número de casos. Si mira que está decaído con dolor abdominal, irse al médico para que lo diagnostiquen, porque ¿qué pasa? A veces las personas tienen los síntomas y no van al centro de salud, entonces se reportan menos casos. Se ha visto que por cada caso positivo hay 10 casos que no se han reportado. O sea que si hoy, el día de hoy, hay 19 casos reportados, puede ser que el total sea hasta menos, hasta casi 200 los casos que tengamos en nuestro país actualmente.